¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludamos desde la Puerta Dorada, aquí en Jerusalén, como puedes mirar allá al fondo. Esta es la puerta, se llama la Puerta Dorada, desde en este lugar específicamente es que el Señor regresará por segunda vez a Jerusalén. Así que te queremos hacer una cordial invitación para que tú también tengas la oportunidad de venir a conocer aquí Tierra Santa. Allá al frente, la Iglesia Católica, allá en la cúpula que tiene como cinco puntas, es la Iglesia Ortodoxa. A la mano derecha podemos contemplar el cementerio judío, el cementerio judío en Jerusalén y el Monte de los Olivos, toda la colina. El Monte de los Olivos. Esto al fondo donde estamos poniendo la cámara, el Monte de los Olivos. Lugar impresionante, lugar emblemático para todos los que creemos en Jesucristo, lugar especial para todos los cristianos. Y sobre todo la Puerta Dorada, como podemos volver una vez más a enfocar con nuestra cámara, lugar de mucha relevancia, de mucha importancia para nosotros. Aquí vendrá y pondrá los pies el Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida. Te queremos invitar desde aquí, desde Jerusalén, para que te sigas uniendo, para que te sigas inscribiendo para nuestros grupos. No te olvides que tenemos en marzo, en abril y también en noviembre salidas hacia Tierra Santa. Nosotros será una alegría para nosotros, Tour Israel, invitarte y poder compartir un momento especial, un momento glorioso aquí en Tierra Santa. Nos vemos pronto. Bye, bye.